Una poesía para mi escuela, en tus aulas aprendí a leer, a escribir, a dibujar y a jugar, divirtiéndome cada día sin cesar. Tus cálidos docentes siempre a mi lado están presentes, cuidando mi educación con fiel dedicación. Nos reciben en tus ambientes, cada mañana como el sol naciente, está lista abrir tus puertas para decidirnos en ella. Eres mi escuela querida y me siento bendecida, orgullosa yo en mi alma por enseñanzas sabias. Hoy es su cumpleaños, el querido recordante como un día especial que junto a ti hoy quiero celebrar. ¡Feliz aniversario escuela número 2 a Miento! Sí, una escuela muy importante para la historia de Formosa, una de las más antiguas, 120 años, cumple ahora en una provincia joven todavía. Y hay que recordar que las primeras escuelas eran las que hoy son las 1 y 2, era una sola, después se descindió y se crea en el 1896 la escuela número 2. A principio fue de niñas y la escuela 1 de niños, así que tiene una historia importante y más siempre un punto de referencia porque como está ubicado en este lugar, siempre a una cuadra la escuela de niñas, a dos cuadras la escuela de niñas, en la esquina la escuela de niñas y así que la ex escuela de niñas. También tiene una maestra que es un ícono en el magisterio, que es Rosita Minguito, que marcó un rumbo que acompañan los docentes formoseños, acompañan ese rumbo, siguen ese rumbo. Ministro, el sistema educativo provincial, bueno, también estuvo presente en la reservación de esta escuela manteniendo lo que es la estructura original, ¿no? Claro, claro, fue una obra arquitectónica a destacar porque había que arreglarla y para eso la comunidad educativa se mudó a otra escuela un tiempo y los arquitectos y los obreros de la construcción hicieron un gran trabajo porque mejoraron la escuela, la ampliaron, la modernizaron, pero sin tocar la estructura externa que es justamente el emblema. Muy feliz, muy contenta de festejar los 120 años de la escuela con los niños. Bueno, un acto muy emotivo, una relación histórica de lo que fueron los 120 años o los inicios de esta escuela, ¿no? Los inicios de esta escuela, que queríamos festejar como se debe, 120 años, porque creo que la escuela número 2 Sarmiento es un ícono en la provincia, no solo en la ciudad. ¿Una matrícula importante de alumnos? Una matrícula importante, 517 alumnos. ¿Dos turnos? Dos turnos, 23 secciones. ¿El equipo de trabajo? Excelente, un equipo de trabajo excelente, con maestros especiales, maestros de grado, feliz con el equipo que me acompaña. ¿Enfrutó mucho? Muchísimo, me encanta. ¿Otro familiar del entorno también vino a la escuela acá? Sí, una sobrina nieta mía, Lara Mereles. O sea que ya conocían, ¿no? Ya conocían y ya se recibió otro nieto mío, Maximiliano. O sea que hay varias generaciones que vinieron a esta escuela. Varias generaciones. Gracias.